Y va a... Amigo, come down Rewind selecta Abro el baúl pa' rebuscar entre recuerdos Palabras, frases que construyan un verso Enciendo el fuego, que boquemos hacia los cuatro vientos No estoy solo en esto, tierra, aire, agua Hoy comienza el ciclo, apertura mental hacia el infinito Cabalgo en mi cometa, sigue el rastro de mi estela Rompe las barreras, en tu interior encontrarás la fuerza Fluyo como el humo y cierro el círculo Soy espía y mi lenguaje en código Empápate y descíframe, no hay más que alma y carne Mente, corazón y hambre Concentro mi ki y entro en trance Equilibro la balanza, uso mi lengua como lanzan mi defensa No hay más armas, no hay motivo para el pánico Soy solo un chico, ciego cojo, torpe y sucio Con breves destellos lúcidos cuando estoy fumado Y a mi lado, amor a mis hermanos Buenas vibraciones, yo canto Yo siento, son buenas vibraciones Buenas vibraciones, yo capto Hoy siento, quiero contar contigo si me adentro en esto Estados perfectos introducen en vidas oscuras Habiéndose paso entre estatuas de mármol Que están pidiendo que alguien la destruya Culpe de vos, rompen viejas tendencias Cruzamos la frontera que hay entre tú y yo Atrapando ondas que se sienten en la brisa Solo hay finales trágicos si no aprovechas el presente Signos que te avisan varias veces Cuando las cosas fallan Hay que saber interpretarlos En momentos dados Siempre llenos del pasado Confía en el que está a tu lado Nunca estás solo Tu sombra está a tu espalda El sol volverá a salir mañana Y mi voz hoy te acompaña Buenas vibraciones, yo capto Buenas vibraciones, tú capto Buenas vibraciones, yo siento, tú sientes Buenas vibraciones Buenas vibraciones, yo capto Buenas vibraciones Buenas vibraciones Buenas vibraciones Coge una flor, nos veremos en el campo Agarra algún placer que te motive máximo Y sube hasta el punto álgido Todos tenemos ese lugar de gran potencialidad En el que fundirse con el manto Que parece nuestra carcasa de dolor normal Desde aquí dentro liberamos batallas mentales Por el camino que implantado en la mente Por destino nos impulsa a no callar Captar lo que puedas, mirar pa'l cielo y repartir positividad Al bueno por bueno, al malo pa' que flipe Por eso cantar ya no sale tan violento Es algo incontrolable el tener paz interior Te abrumas, solo tendrás que vivir Solo tendrás que sentir Estás bien Aquel que te hace vibrar hoy te da vida Todo se multiplica Sentimientos endulzándose por el roce de mil pétalos de rosa Hoy la ciudad que siempre apesta Es impregnada por el sutil tanto del mal Más, 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 positividad Más, 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 positividad Más, 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 positividad La mirada yo lo controlo Quizá los años cáncer Y el no saber qué hacer nos mete en un círculo Del que no hay cómo salir de él Si no es por la tele Y deprímete Lo mejor llora aquí en mi hombro Y toma objetividad Líquido humo de la verdad Y el resultado es otro ángulo Te quedaste de inquilino en esta vista panorámica Recuerda desde tu nueva nube, que poca conciencia tuve, ¿no? No, no es tarde, no es tarde Huye, prueba el método del más, 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 positividad Buenas vibraciones, más, positividad Buenas vibraciones, yo canto Buenas vibraciones, tú sientes Buenas vibraciones, más, positividad Buenas, 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 buenas Buenas